¿O qué significa para ti Bersuit? Lo antes, solo como de los momentos más lindos de mi vida. ¿Cuál fue el motivo principal, en este caso, para salir o despejarte completamente y dejar a Bersuit a un lado? Cuando se la mostré, a ella no le gustó la canción porque sentía que se la estaba haciendo a otra mujer. Ok. Fudanchelas. ¿Qué onda gente? No le he escrito mucho tiempo, solamente es para un anuncio muy rápido o más bien pedir su ayuda. A ver si le pueden dar, suscribirse y picarle a la campanita para que les avise cuándo tenemos un capítulo nuevo, ya que nos ayuda muchísimo eso. Pues nada, solamente era eso. Disfruten el capítulo. Si les gusta, le dan like y lo comparten. Bye. ¿Qué onda gente? Bienvenidos al capítulo número 72 de Fudanchelas. Mi nombre es Joel Aguilera y muchísimas gracias por estarnos viendo. El día de hoy estamos en una manera diferente a como están acostumbrados a vernos siempre. Pero es porque hay una ocasión especial, un invitado especial de hoy. Tenemos a Gustavo Cordera. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Primero empecemos por eso. ¿Cómo estás Ciudad Juárez? Ciudad Juárez está... Estamos esperándote ya nada más ahorita, Gustavo. Está todo perfecto ahorita. ¿Cómo te encuentras tú? Me encuentro muy, pero muy bien. Estamos en un verano muy, muy caluroso. Con 39, 38 grados de calor. Ok. ¿Y si está caliente? Está caliente, está caliente la cosa. Mucho para acá. Yo estoy en Uruguay. Hoy tuvimos una temperatura inédita y, bueno, preparándome físicamente para afrontar todas unas cantidades de giras que vamos a tener este año en Ecuador, México, Colombia, España. Vamos a ir a todos lados. Pero lo de México va a ser muy lindo porque son siete conciertos. Vamos a recorrer varias ciudades y, entre ellas, Ciudad Juárez, que es una cosa que yo tenía pendiente desde la época del Wachat Tour que tuvimos con Bersuit en aquel momento que fue muy, muy lindo también. Muy interesante. Y ahorita, entonces, si estás acostumbrado al frío, tú, Gustavo, porque aquí en Ciudad Juárez estamos amaneciendo actualmente como unos 4 o 5 grados hasta 0 grados. Estamos amaneciendo ahorita actualmente. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Muy bueno. Sí. ¿Cómo es que te preparas tú para las giras? Ahorita que estamos platicando de eso. Y, este, hago todos los días rutinas de deporte en mi gimnasio, voy al mar a nadar, corro, me alimento bien, vocalizo. También. Y, y me conecto mucho con las canciones, ¿viste? Ensayamos también bastante. Es un trabajo interesante porque, de alguna manera, es el trabajo que hacen los jugadores de fútbol cuando hacen la pretemporada de un campeonato, ¿no? Sí. Todos los años, de alguna manera, se evalúa una nueva experiencia, este, porque todos los años son distintos. Ok. Y actualmente ahorita estás en La Paloma todavía, en Uruguay. Estoy en La Paloma, Uruguay, hace ya más de 15 años, viviendo acá, en un entorno bastante, este, natural, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo te ha sentado el estar viviendo ahí, o el cambio que hiciste a mudarte a Uruguay, a La Paloma? Y, de alguna manera, mirá, este, yo te voy a, a ver si puedo dar vuelta a la cámara un poquito. A ver. Este, este, no sé acá cómo lo puedo hacer. Me estoy mirando, te voy a dar vuelta a la cámara un ratito. Ahí está. No, pues, fuera naturaleza, ¿verdad? Y ese es como el entorno, ¿viste? Ok. Entonces, este. Una maravilla. De alguna manera me conecto todos los días con las plantas, con los animales. Este, mi oído se puso mucho más refinado, mi contacto más, este, más sutil, ¿viste? Con las cosas. O sea, desperté algunas cosas que en la ciudad uno tiene aturdidas, como el oído, el olfato, ¿viste? Este, la vista también un poquito. Lo que está dentro de la cabeza, este, la locura que uno lleva en la cabeza, y bueno, con eso, por más que estés arriba del Himalaya, este, siempre suena, ¿no? Siempre va a estar. Musicalmente, ¿cómo, cómo te ha ayudado en cuestión de, de la composición de canciones o, o el, en este caso ya estarlas grabando también? Las graban directamente ahí donde estás, tienes un estudio, ¿no? Si no me equivoco. Aquí atrás lo verás, este, esta es mi, mi sala de sancho. Espero que voy a prender la luz para que se vea un poquito. Listo. Ok, gracias. Ahí es donde, ahí es donde ocurre la magia, Gustavo, ahí. Acá es, acá es, este, este es el lugar. Estás tomando té, ¿verdad? También he visto que, 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 que tomas bastante té, ¿o qué es lo que tomas? Esto se llama mate. Mate, ok. Es una infusión, una infusión que, 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 que tenían los indios para filtrar el agua. Ok. Ellos, cuando, ellos, cuando, ellos, cuando tomaban agua, la pasaban, esto es un gran filtro. Va, ok, perfecto. Pero a su vez, aporta, este, mateína que es muy, muy, este, es una sustancia como la cafeína, la, 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 la hoja de coca, muy poderosa. Que, que infunde ánimo. Ok. Infunde ánimo, este, se utiliza mucho acá por las mañanas, la gente toma, todo acá en Uruguay, toda la gente toma mate para, para amanecer, para levantarse. Ok. Es acá como en Ciudad Juárez, o en México más bien, todo lo que es el, el café también. Aquí lo utilizamos el café, de, 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 Uruguay es el mate. Exacto. Ok. Exacto. Acá es por la mañana, hoy la estoy tomando porque estoy haciendo una nota, pero normalmente se toma a la mañana. Si tomas a la noche esto, no dormís. Ok. Te acelera bastante. Y este, y es un poco para establecer, se utiliza mucho para conversar, para, este, comenzar el día. Ok. Bueno, regresando al tema que teníamos anteriormente, estar ahí, en este caso en La Paloma, te ha ayudado en, en, en la composición de temas, alguno en específico, o, o crees que haya cambiado la manera en como componías antes a como lo estás haciendo actualmente? Y el contexto de alguna manera determina las composiciones. Este, cuando el contexto es muy hostil, uno normalmente, este, se inspira en ese, en ese contexto como, como forma artística de responder ese contexto para prepararlo, para entenderlo, para describirlo. Ok. Pero cuando estás en un lugar así, el contexto empieza a ser, este, tu mundo interior, la, el encuentro interno con las cosas, ¿no? Como uno empieza a, 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 a inspirarse en las sensaciones internas, en las emociones internas, en la mirada, en una mirada más singular, no tan colectiva, ¿viste? Este, no tan de enfrentamiento, este, al, al, a la realidad en la que estás viviendo, ¿viste? Este, este, de alguna manera uno crea realidad, y esa realidad que la creás, de alguna manera es una respuesta al contexto en el que vivís. Entonces, cuando yo me voy de Versuit y vengo para acá, creo, ¿no? Un nuevo proyecto, se llama La Caravana Mágica, que tiene, este, otras características, ¿viste? Agarrás canciones como Soy mi soberano, Agua del río, Tiradera para vos ahora, El baile del error, este, y muchas otras, por ejemplo, Entre las cuerdas, Ya no quiero castigo, o Lo verdadero, este, de alguna manera tienen, este, una, una mirada más profunda, más singular. O sea, aunque también hay contexto, porque esa, ese disco, por ejemplo, fue una respuesta a una condena social que recibí, este, de alguna manera las, las composiciones tienen otra, para mí otro nivel de profundidad. Ok. Que tiene que ver con el paso del tiempo también, ¿no? Con el paso del tiempo. Ok. Una, una vez que, que te instalaste ahí mismo, en donde estás actualmente, ¿te costó el, el cambio o la adaptación? Porque, pues, anteriormente, antes de, 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 de mudarte a donde estás actualmente, tenías, de que ni siquiera podías salir a la calle, porque la gente te conocía, la gente no podía salir a comer con tu familia, o, 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 te, te, te pedían foto a cualquier, cualquier, cualquier momento que te podían ver, el adaptarte de toda esa magnitud de, 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 de fama, no, no refiriendo a que ahorita no la tengas, pero, el cambiar, a llegar a un lugar donde solamente te encuentras tú solo, ¿te costó adaptarte a eso? Sí, por supuesto. Este, todo, todo, cambio, muy, fue muy drástico. Yo, en Buenos Aires, este, tenía 45 años cuando me vine para acá y, y dejé una vida, este, en búsqueda de, una vida nueva. Ok. De vivir una vida nueva. Viví una experiencia nueva. Y, este, realmente lo necesitaba porque me di cuenta que, este, se había agotado mi capacidad de recibir y de absorber lo que estaba sucediendo. Este, si bien, el éxito es algo que todos perseguimos, este, muy pocas personas, este, habitan y conocen el lugar que yo habité. Este, entonces, este, ese, es un lugar, eh, o por lo menos para mí lo fue, eh, que de alguna manera me, 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 me había quitado la calma, me había quitado la alegría, me había, este, enfermado. Este, este, era algo que, de alguna forma, yo no había podido en ese momento, así, similar. Este, y no sabía cómo hacer para, para poder repararlo. Entonces, lo que atiné a hacer para salvar mi vida fue escapar. Ok. Entonces, entonces me vine a un lugar así, ¿no? Este, que, de alguna manera los, los fantasmas pueden ser el sonido de las, de los sapos, de las ranas, el ladrido de los perros, este, las comadrejas gritando, las gallinetas, este, otra cosa. Te, te gustaría regresar a, a como estabas anteriormente a, a nivel de sociedad o a nivel de, de que la gente otra vez esté 100%, no sé si llamarlo encima de ti o, o tratando de estar junto contigo siempre. No, no, no. No, no, no. No, no, no es una, no es una relación, este, saludable con la gente que nos escucha. Ok. Yo en este momento tengo una relación muy linda con la gente que nos escucha. Es una relación muchísimo más humana, más amorosa, porque nos relacionamos en el arte, no en la fascinación del personaje, ¿viste? Este, en esta cosa del líder revolucionario que te dice, este, que tenés que hacer con tu vida, que te baja mensajes, para decirlo de alguna manera. Yo en este momento solamente comparto mi darme cuenta. Este, comparto mi, pues, de alguna manera al hombro. Y entonces, este, la otra persona puede, de alguna manera, tomar esa luz para recuperar sus sombras, pero también, este, puede haber un intercambio, que me pasa con mucha gente que también me inspira. Entonces, son, es más llano, ¿viste? Más de tú a tú, la relación más íntima. Y eso genera también en los conciertos, este, una participación totalmente distinta. Ok. Si bien hay gente que todavía es muy fanática y que puede llegar a ser absorbente y demás, porque, bueno, este, confundida, piensa que yo soy un salvador o algo que le va a solucionar los problemas de su vida, este, este, la mayoría de la gente que viene hoy a los conciertos, este, este, está más despierta. Ok. Y ya no necesita a un famoso, este, necesita un ser humano, frágil, vulnerable, auténtico, real, que haga arte y que entregue de sí lo mejor que tiene para dar. Ahora, me parece que ese es el intercambio que en este momento a mí me está, este, nutriendo. Y si bien está empezando a venir mucha gente a los conciertos, este, me trae de alguna manera esa, este, esa tensión de volver a ese lugar, porque está sucediendo. Este, este, yo soy otra persona y la gente también ha cambiado y tengo la, la, la confianza de que el vínculo va a ser muchísimo más saludable. Vi, vi en una entrevista o en un video con, estaba haciendo el research de la información para, para esta plática y me llamó mucho la atención una, no sé si las palabras exactas fueron esas, pero mencionas que estar trabajando o cualquier persona que le ofrezca a trabajar en cierto lugar y pagarle muy poco dinero, no lo va a querer hacer. Pero si tú estás en una banda, sin recibir nada a cambio, lo, como que te entregas directamente a la banda, ¿me explico? ¿Sientes tú que, que, que el estar haciendo lo que te gusta o trabajando en lo que te gusta sin recibir alguna monetización, en algún momento te va a dar frutos o cómo lo manejarían eso? Mirá, yo te cuento cómo lo estoy viviendo ahora, no cómo lo vivía antes, sino cómo lo digo ahora. Pero, este, este, llevar a, a la banda, este, a un lugar, significa realmente un esfuerzo muy grande. Te tenés, toda la gente dice, tienes que ir de su casa, es un equipo de trabajo muy grande. Hay, este, técnicos trabajando, sonidistas, iluminadores, este, profesionales, este, jefes escenario, plomos. Ocurre un montón de cosas, es una, es un movimiento que para formar parte de los pasajes en avión, para formar parte de este mundo, realmente lo tenés que cobrar bien. Ok. Siempre, siempre lo tenés que cobrar bien. Pero, ¿qué pasa? También está la posibilidad, y a mí me interesa, este, si de repente pinta un asado con amigos, o en la casa de alguien y lleva una guitarra de cantar, lo hago tranquilamente. Este, si tengo que ir a un casamiento, a una fiesta de cumpleaños, este, puedo ir con la banda, voy solo. Este, si realmente hay afinidad con la persona que nos contrata, si realmente yo soy una persona muy intuitiva, este, si yo sé que voy a ir a, a no ser reconocido, a no ser valorado, no voy. Ok, ok, ya entiendo. O sea, lo que yo hago realmente tiene enorme valor. Soy una persona que hace 35 años que hace canciones, que ha tocado a todo el mundo, que he llenado estadios, que estoy en crecimiento nuevamente ahora. Entonces, este, aprendí con el tiempo, porque la única persona que se puede valorar soy yo, a mí mismo, más que nadie en el mundo, ¿no? Hay una canción que se llama, ya no quiero castigo, que de alguna manera dice eso, ¿no? Dice, la parte final de la canción dice, se lo quiero castigo. El miedo, ya no, ya no, ya no. Ya están mostrando mis agujeros, con todos mis errores, sin liberación. Y hoy me siento querido, dice, porque ahora me quiero. Ok. Así cierra la canción. es un viaje a empezar a reconocerse y a valorarse personalmente que es la manera en que los demás cuando uno se desvaloriza lo que ocurre adentro ocurre por añadidura afuera también entonces yo creo que la valorización empieza desde uno y ahora yo soy una persona que realmente me valoro ok perfecto actualmente cuál dirías tú que ha sido o al menos un top para no dejarlo solamente en uno de los momentos más importantes profesionalmente para ti este la realización por ejemplo de este disco último libre es un disco desde el punto de vista artístico literario y musical de lo más elevado que yo hice mi vida en el que participé y tiene mucho valor porque es un disco hecho en contraste a una carrera enorme con muchísimos discos maravillosos en la época del suite y también en la época de la caravana mágica entonces este eso le da inclusive más valor por qué es bueno este cada vez que yo hago un disco siempre me enfrento con el desafío de competir conmigo mismo y con mi propio pasador y con tremendas canciones y aún así me expongo a eso me expongo a eso porque me parece que el proceso creativo es a si no haces canciones por más que tengas canciones maravillosas y las vayas a cantar a todos los lados y demás te pasas 20 años sin hacer una canción o sea te apagas por dentro perdés el amor por el arte a mí me pasa eso yo necesito estar creando permanentemente porque es una cuando creo también me creo internamente 10 vivo un viaje de evolución humano a través del arte viste este mi mirada ahora es totalmente distinta como era hace un año atrás o hace 10 años atrás se va completando se va integrando este tengo otra manera de ver las cosas de sentirlas este se despiertan cosas que antes estaban dormidas y este es muy lindo el viaje del camino del artista revela este momentos de super conexión con la gente y hay momentos que desconexión y que te conectas más con vos mismo y que la gente no te entiende hay momentos donde desapareces de la gente y hay momentos donde volvés a integrarte al mundo este es muy interesante el camino el supongo que en este momento estoy viviendo justamente uno de los momentos más dulces y más presidenciales conmigo mismo como artista me da gusto me da gusto de hecho como comentas también es supongo que también es una de las partes también que lo ha de sentir este un confort el la ver o componer alguna alguna canción y hacer que las personas hagan suya esa canción la puedan dedicar este que la sientan de la misma manera como tú lo hiciste ese tipo de cosas es maravilloso de que es maravilloso viste lo que a mí me acató nosotros lo sucede cuando nos paramos arriba del escenario y vemos que esas canciones que grabamos están en la gente las cantan las saltan las viven las vivencias se las pasan a un amigo empieza a tener un recorrido esas canciones que decir guau loco que generosa la propuesta no como para que la persona la tome que quieran compartirla también es un acto de generosidad que va a que llega a ciudad juárez sí exactamente mira que estamos escuchando de hecho uno de los este hablando personalmente una de las de las piezas o de la de las creaciones que han que han hecho o que has hecho específicamente yendo al álbum de la cabeza conversuit ese concierto para mí es de los memorables porque ves a la gente lo mismo que estás platicando ver a la gente saltar cuando estás cantando señor cobranza y que la gente te robe las palabras y se canten completamente ellos este toda la canción y tú solamente los tengas que estar viendo este mucha gente conocemos o nos encanta hablando personalmente mi caramelo un pacto escucharlas ahí la versión que todos conocemos el poder dedicar esas canciones el cantárselas a tu pareja a tu familia este o hasta el mismo gobierno como lo menciona la de señor cobranza o sea el hacer la tuya es algo es algo que se siente que no porque pocos artistas pueden hacer que lo sientas no sé si también nos pudieras platicar acerca de la historia de no sé de mi caramelo un pacto que son de las personas aquí en ciudad juárez cuando les platiqué o comenté hacia las personas que van a tener la oportunidad de platicar contigo me llegaron muchas 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 peticiones de que porque si nos puedas platicar la historia detrás de esas dos canciones transitaba transcurría el año 1982 en buenos aires y este y hubo una inversión del estado de ese momento que decidió cambiar los trenes este que existía que eran trenes a diésel no porque trabajaban con con locomotoras diésel cambiaron por trenes eléctricos y este y yo iba siempre en esos trenes constantemente a visitar a mi novia desde constitución a mármol que era donde ella vivía y entonces cuando subí al tren eléctrico me invadió una sensación de nostalgia del futuro ok este de alguna manera me me ubique a los 70 años en otro mundo donde había tecnología donde se viajaba de otra manera y desde ese lugar y desde ese lugar con esa nostalgia le escribí desde la estación donde yo me subí hasta la casa de ella este mi caramelo ok arriba del tren yo en ese momento me hacía canciones para reparar de alguna manera la situación de pareja que siempre a esa edad era muy revulsiva ¿no? este cuando se la mostré a ella no le gustó la canción porque sentía que se la estaba haciendo otra mujer ok y bueno es una canción que es de alguna manera la gente la tomó para sí desde entonces tardó muchos años en en ser aceptada por la gente porque esa canción mirá que la hice en 1982 y recién en el año 1900 perdón en el año 2001 este la gente la acepta cuando la escuchan de la cabeza ok 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 de hecho fue en ese mismo en ese mismo concierto ¿no? en ese mismo concierto la gente ya la conocía la gente de alguna manera la termina bendiciendo iniciando y bueno y esa canción no paro de crecer un pacto es más contemporáneo fue el año 1994-95 ok verano del 95 fue este este o sea con otra pareja este me invadió este era una pareja muy apasionada muy este revulsiva con muchos celos con muchas cosas de de conflictos viste y este y en un momento donde ella me deja que no me soportaba más este me agarró un como una especie de ataque de celos y con esa fuerza con esa emoción escribí un pacto con la esperanza de que esa canción de alguna manera me redima interiormente me aplaque y me equilibre interiormente siempre las canciones cuando las hago las hago este con la intención de desastanar viste de 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 reparar algo de trascender alguna cosa viste este es como que es una necesidad muy grande para mí de de salir de la locura viste muchas personas lo manejan hasta como como terapia no necesito volcarlo al papel muchas personas lo manejan hasta como terapia el tener tener todo en la cabeza completamente para que no te estés abrumando plasmarlo en un papel y ya sientes que te liberas sí exactamente es como es una especie de 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 sacar afuera y poner en el papel lo que tienes adentro de la cabeza para que para estar más liviano viste para para sentirte mejor a mí las canciones siempre me hacen sentir mejor por eso yo creo que la gente cuando escucha una canción de alguna manera lo hace para sentirse mejor en realidad los seres humanos siempre estamos buscando sentirnos mejor a través de las drogas a través del alcohol a través de una pareja a través de un trabajo a través de lo que sea el deporte estamos buscando eh sentirnos contentos sentirnos mejor y las canciones de alguna manera este logran ese propósito uno va a un concierto llega de una manera y este y te vas a tu casa de otra bailaste cantaste gritaste transpiraste te emocionaste te sentiste o sea entras de una sos otro sí sentir ese rush completo así del cuerpo un poco es como una cubalquísmica viste entras ahí y ya no sos lo mismo es una transformación y a mí me pasa eso cuando compongo y yo creo que a la gente cuando va a los conciertos también le pasa eso y a mí también me pasa eso arriba del escenario este llego cansado con las cosas cotidianas con los problemas cotidianos con los miedos de todos los días y me subo arriba del escenario y este y eso empieza a transformarse ok y cuando termina el concierto estoy más liviano más pleno más contento me siento mejor si te ayuda también el estar el soltar pues igual que la gente no sentir la misma química de estar ver a la gente soltando toda su energía y tú tratar de dar también todas por tu parte ayuda bastante la conexión entre la gente y tú no te vacías das todo para mí es un acto de generosidad este es muy sanador porque te vacías tienes espacio adentro tuyo para que entren nuevas cosas me entiendo tienes alguna rutina para poder comenzar a cantar o para poder subirte al escenario un ritual un ritual o algo que hagas de tengo que tener siempre tomar algo vocalizo perdón ahí te interrumpí no 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 este para mí es vocalizar estirarme sí vocalizar estirarme estar en un momento de silencio también para entrar en mi centro este de alguna manera conectarme con todos mis aliados este limpiar la antena que es el plexo solar sentir este este limpio viste que no esté este atormentado por obsesiones que soy un tipo muy obsesivo este ni por problemas este este saber decírmelo a mí a qué voy yo a esa ahí este o sea de alguna manera preparar todo mi mi sistema humano para subirme arriba del escenario y expandirme o sea poder abrirme abrirme el pecho viste abrirme abrir la cabeza expandirme y poder de esa manera respirar con la gente poder recibir a la gente y poder dar a la gente energía este libremente para que la gente pueda ir a un concierto y respirar libertad no un tipo lleno de problemas arriba del escenario ok si filtrarte para entregarle básicamente solo la música a las personas claro es un momento es un momento sagrado y saber perfectamente que a pesar de que me subí dos mil veces a los escenarios siempre es distinto siempre es la primera vez y nunca más va a volver a suceder eso ok ni una sola vez ni siquiera parecido o sea es muy fuerte lo que pasa en cada concierto y en una gira con ocho conciertos aunque hagas las ocho mismas canciones te puedo asegurar que lo que te pasa lo que sentís es diferente son experiencias siempre nuevas ok regresando un poco a los primeros la primera pregunta o el primer tema que teníamos este es una de las yo supongo que ya lo has explicado obviamente en algunas entrevistas o en algunas comunicados pero para hacerlo no sé una respuesta corta si gusta solamente cuál fue el motivo principal en este caso para salir o despejarte completamente y dejar a Bersuite a un lado ahorita comentas para complementarlo pero dijiste que era para sentirte pleno para sentirte y comenzar desde cero no sé si hay alguna razón específica tuya para esto no supe cómo gestionar mis emociones no supe cómo asimilar lo que me estaba pasando no supe cómo comunicar lo que sentía a mis compañeros no supe cómo recibir lo que a ellos les pasaba este no supe cómo hacer con eso que sucediera y entonces este decidí quitármelo encima ok este no, no, no no supe cómo continuar realmente no me sentía bien ok y entonces este fue creo que una necesidad de salvarme la vida a mí mismo este 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 y intentar también de no perjudicarle nada en nada a mis compañeros porque bueno yo me voy y les dejo el nombre les dejo la empresa les dejo las canciones para que sigan trabajando no es que me voy y este y le impido de alguna manera que ellos continúen sí, sí al contrario al contrario hoy vos vas a ver un concierto de suite y te vas a encontrar con todas las canciones que yo escribí y que yo hice ok que salieron de mi corazón este porque no era mi intención irme para perjudicarle la vida a ellos sino que era mi intención irme para salvar la mía para estar bien tú vaya ya para terminar con este con este tema que es o que significa para ti ver suite ver suite y ver suite es es alegría es irreverencia es arte es un un grupo de amigos locos corajidos que vivieron una aventura durante 21 años maravillosa inolvidable este pasó muy rápido pero fueron 21 años y creo que son de las recolecciones de anécdotas y el anecdotario de los más poderosos que yo he vivido en mi vida fueron momentos donde había mucha intensidad se vivía mucho se pensaba poco este había poca conciencia mucha conciencia y este y eso hizo que el proyecto sea tan loco y tan este tan impregnante en la gente ok lo vivo lo atesoro como de los momentos más lindos de mi vida ok eso nada eso de hecho va a quedar como un buen clip el terminar con esta con esta frase que acaba de de mencionar para cambiar un poquito también el tema este como como es el renacer de un Gustavo después de lo mencionaste también anteriormente una no sé si llamarlo cancelación por parte de toda la sociedad como te fuiste preparando para sentirte ahorita completamente pleno estar completamente este bien contigo mismo y obviamente también con la sociedad y poder llegar a como que a este equilibrio vaya la respuesta es muy sencilla este cada persona tiene los obstáculos que que necesita para poder saber de lo que es capaz para crecer para demostrar la resiliencia que tenés frente a los problemas para ser mejor persona para evolucionar y un guerrero de verdad este crece con una condena o sea es una condecoración de acuerdo a del lugar de donde venga ok este yo soy una persona que soy un libre pensador soy una persona que expresa que se equivoca y que se hace me hago cargo de mis equivocaciones y que no tengo que pedirle disculpas a nadie cuando me equivoco porque me equivoco como cualquier niño como cualquier ser humano se equivoca y aprendo de mis equivocaciones o sea si hablas decís y encima sos un hombre público vas a cometer muchos errores y entonces este mis pensamientos aunque siempre fueron a lo largo de mi vida este de alguna manera políticamente incorrectos siempre de alguna manera cuestionaron interpelaron a la sociedad en la que vivimos este estamos en una sociedad donde se está instalando el pensamiento único obligatorio se está instalando de alguna manera este la igualdad obligatoria donde a los seres distintos y diferentes se los ataca se los destruye yo lo comprendí después de la condena y me di cuenta que eso está sucediendo y que cada vez está sucediendo más porque se quieren instalar una dictadura global este en el planeta para hacer de nosotros máquinas y seres este que no cuestionemos no preguntemos y seamos fácilmente de controlar y dominar bueno conmigo no pudieron han fallado este y yo soy ahora mucho más libre que antes tengo mucho menos miedo que antes porque comprendí en el mundo que estoy viviendo y quiero jugar en el cierto distinto diferente este y tener la posibilidad de equivocarme sin que por eso este tenga que dentro de un juego de libertades tenga que este no sé matar a alguien este lastimar a alguien pero en las en los intercambios de ideas este puede suceder que vos no te sientas representado por lo que digo y ya es suficiente no te tenés por qué ofender porque yo pienso distinto eso es el fascismo ok el fascismo se ofende cuando alguien piensa distinto y se están instalando este cada vez más con unas fascistoides y más en las redes donde hay pensamientos únicos donde se instalan la fact news eh a cada una de las personas que tienen este de alguna manera cuestionan preguntas o se salen de lo que del guión que está establecido para cada uno de nosotros de cómo debemos pensar yo creo que este la gente se está dando cuenta de eso que cada vez hay más necesidad de liberarnos de eso y este y elevar nuestra energía y elevar nuestra nuestros corazones y nuestro sentir este para para fundar un nuevo ser humano una nueva tierra este que nos saque de esta matriz y esta programación que realmente es asfixiante ok ya para para no quitarte para no quitarte más tiempo gustavo vamos a terminar con la pregunta que tenemos siempre aquí en el podcast este estamos haciendo un ranking o un top de qué es lo más raro que comes tú alguna mezcla que hagas que la gente se te queda viendo así como que ay wey cómo que te vas a comer eso algo muy raro que estés comiendo que las demás personas no coman yo pruebo todo he probado todo en la vida hasta tierra este el barro el barro es muy bueno yo soy una persona que experimenta de todo como este como cloro de magnesio este tomo dióxido de cloro este agua de mar ok consumo agua de mar a diario este me vinculo con las cosas de la naturaleza y las experimento y veo qué sucede conmigo no escucho las recomendaciones de de la organización mundial de la salud ok arriesgado eres arriesgado no no soy arriesgado soy una persona que entiendo que estamos viviendo en relación a una naturaleza que formamos parte de algo más grande que venimos a este mundo experimental y que hay una sabiduría ancestral que está yo estoy recordando de esta manera porque todos los seres humanos de alguna manera en algún momento de la humanidad supieron sanar y este y fuimos perdiendo eso cada vez más con el engaño en el que fuimos sumergido y permitimos ¿no? entonces yo estoy recuperando esa memoria ok déjame hacer algo aquí rapidote de esto ya para terminar el capítulo y este pues ya solamente queda invitar a la gente a que venga a que vaya a verte aquí en Ciudad Juárez el 30 de abril no sé si nos puedes ayudar aquí donde te pueden seguir en redes sociales los eventos que vas a tener y pues nos ayudas a invitar a las personas a que vengan aquí a Ciudad Juárez sí, claro el 30 de abril el 30 de abril se van a encontrar con las canciones que siempre este quisieron que siempre amaron se van a encontrar con vitalidad con alegría se van a encontrar con 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 mucha con mucha alegría con mucha alegría con mucha entusiasmo con con van a salir mejores personas de los conciertos encantados entonces ya para la para la gente que te vaya a ver el 30 de abril aquí en Ciudad Juárez no olviden comprar sus boletos sí Gustavo sin quitarte más tu tiempo muchísimas gracias por tener este este capítulo la verdad estamos maravillados no nos las creemos el tener tengo tener escuchándote desde que tenía 10 años aproximadamente así que es una es una maravilla para mí poder tener esta práctica contigo y el equipo que está aquí detrás de cámaras también es es algo que te estamos agradeciendo bastante así que este muchísimas gracias y a la gente que nos está viendo no olviden suscribirse darle al capítulo espero les haya gustado como nosotros compártanlo y si toman no manejen nos vemos bye gracias gracias full and chillers